Hola que tal amigos, estamos aquí en Aguascalientes celebrando el Congreso y Campeonato Nacional Charro de este bonito deporte, único deporte por excelencia como es la charrería. Lo invito a que nos acompañe, vamos a estarle mostrando diferentes aspectos de este campeonato, todo lo que hay en torno a este bonito deporte nacional para que usted nos conozca, se sienta orgulloso de este traje que nos representa ante todo el mundo. Hola amigos, ¿qué tal? Pues aquí continuamos hablando de la charrería. Como les decía anteriormente, esto empezó en las haciendas, posteriormente cuando la revolución, son muy atacadas las haciendas, muchos de los hacendados se refugian sobre todo en la Ciudad de México. Es entonces donde les llega esta nostalgia, esta nostalgia por aquellos travesías campiranas, aquellos cerraderos y se juntan en pequeños corrales para poder seguir recordando, con esa nostalgia que tenían, seguir recordando esas tardes tan bonitas que pasaban. Se conjuntan y es así como se van formando poco a poco las asociaciones de charros. Ahora las asociaciones de charros abarcan todo México y gran parte de Estados Unidos. Se forma la federación, la federación nace en 1933, la CODEME también nace en 1933 y jala a la federación como uno de los deportes principales, la charrería y es la que más agremiados tiene. También es un deporte totalmente familiar, es un deporte en el que se puede competir desde el abuelo hasta el nieto. Esa es una de las cosas muy importantes que ningún otro deporte lo tiene. Es bueno que se vayan acercando, la federación se encuentra en Isabela Católica y Zazaga, ahí es donde se encuentra el museo, el museo de la charrería. Ahí los esperamos con mucho gusto para que puedan apreciar y puedan conocer un poquito más, con más tiempo de la explicación para que conozcan todo lo que es este arte. Y esto pues hay que recordar que todo, todo en la charrería es arte. ¿Por qué? Porque todo lo confeccionado para el charro es totalmente hecho a mano, es artesanal. Esto se compone de nueve suertes en la charrería. Estas nueve suertes que nacieron realmente como faenas campiranas que posteriormente se fueron reglamentando y ahora se conocen como suertes charras. Está la página para que puedan investigar, para que puedan saber, para que se acerquen. Recuerden que es un ambiente totalmente familiar. Gracias amigos. Gracias.